presupuestos que serán incrementados proporcionalmente al aumento del monto anual de los puntos de aportaciones federales durante el ejercicio fiscal para el año 2012. Alcozauca de Guerrero, 47.60 millones de pesos. Alpoyeca, 17.10 millones de pesos. Apacla de Catrejón, 31.70 millones de pesos. Benito Juárez, 29.10 millones de pesos. Ocula, 37.50 millones de pesos. General Canuto Neri, 21.80 millones de pesos. Juan Uciclán, 23.30 millones de pesos. Escapiopan de Cuauhtémoc, 19.40 millones de pesos. Pedro Ascensos Quisiras, 33.30 millones de pesos. Quechustenango, 80.90 millones de pesos. Epeconjulco de Trujano, 73.20 millones de pesos. Escapiopan, 34.70 millones de pesos. Isla de Guerrero, 103.5 millones de pesos. Lanchapa, 29.70 millones de pesos. Atenango del Río, 22.10 millones de pesos. La Unión de Isidoro Montes de Oca, 87.60 millones de pesos. Cidándaro de los Chávez, 56.10 millones de pesos. Que en función del análisis de las presentes iniciativas realizadas por esta Comisión Dictaminadora, es de señalarse que para el ejercicio fiscal del año 2012, no se incrementan el número de impuestos y derechos, ni tampoco existe incremento significativo en las cuotas y tarifas establecidas a cada uno de estos conceptos, comparativamente a los señalados por el ejercicio fiscal del año 2011. Esta Comisión Dictaminadora considera que las presentes leyes cumplen con los principios de equidad, proporcionalidad, generalidad y justicia en el vago de las constituciones, evitando la intencionalidad de la autoridad en su aplicación y otorgando seguridad jurídica a los constituyentes. Tomando en cuenta lo establecido inicialmente, la Comisión de Hacienda considera procedente la aprobación de las leyes de ingreso en momento, en cumplimiento al mandato legal de que los municipios cuenten con los instrumentos jurídicos fiscales que les permitan recaudar los ingresos eficientes para atender las necesidades y demandas de sus gobernados para el ejercicio fiscal del año 2012. Por las razones anteriormente vertidas, solicitamos al pleno de este honorable Congreso su voto a favor de los dictámenes con proyecto de ley de ingresos antes señalados. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia, atenta a lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, somete para su discusión en lo general dictámenes con proyecto de ley de antecedentes, por lo que se solicita a los ciudadanos diputados que deseen hacer uso de la palabra lo hagan del conocimiento de esta presidencia para elaborar la lista de oradores. En virtud de que no hay oradores inscritos, se somete a consideración de esta plenaria para su aprobación en lo general dictámenes con proyecto de ley de antecedentes. Esta presidencia informa a la Asamblea que con fundamento en el artículo 152, fracción segunda, inciso D de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la votación será de manera nominal, iniciando por los diputados situados al lado derecho de esta presidencia, por lo que se les solicita que al votar mencione su apellido y el sentido de su voto, e instruyo a los diputados secretarios tomen la contabilidad de la votación e informen del resultado de la misma. Capo Zabaleta a favor Tusmami Zaylo a favor Pintero a favor Zabada a favor Luz Ramírez a favor Lina a favor Huences a favor Morales Tieto a favor García González a favor Pacer Rocha a favor Montero Peñarosa a favor Del Amor a favor Danix Padilla a favor González Hernández a favor Vicario Castelón a favor Salgado a favor Reyes Pascaso a favor De la Rosa Primeraiz a favor Carlos Grande a favor Gloria Flores a favor Gloria Flores a favor Embera a favor García García a favor Alvarada Mazán a favor Celestino a favor Estudio a favor Concampo Arcos a favor Cierro Navarro a favor Cierro Navarro a favor Alvarada Reyes a favor Contreras Velasco a favor Soto a favor Paco Torres a favor Ramos a favor Ramos a favor Ramos a favor A favor A favor A favor también A la Muerza Y anda Y anda Y anda Claro Gracias García González a favor Le informo diputado presidente Que a favor A favor votaron Se solicita a los ciudadanos diputados Que desean reservarse artículos en lo particular Para su discusión O hagan el conocimiento de esta presidencia Para elaborar la lista de oradores En virtud de que no existe reserva de artículos Esta presidencia En términos del artículo 137 párrafo primero de nuestra ley orgánica Vienen por aprobado los dictámenes con proyecto de ley de ingresos de los municipios De Alcozauca de Guerrero Alcoyeca Apasta de Castrecón Atenango del Río Benito Juárez Cocula General Canuto Aneri Guamustinlán Iscateopan de Cuauhtémoc La unión de Isidoro Montes de Oca Pedro Asensio Alquisiras Quechulcenango Tepecuacuilco de Trujano Tetipá Isla de Guerrero Alchapa Y Cirándalo de los Chaves Guerrero Para el ejercicio fiscal 2012 Emítanse las leyes correspondientes Y remítanse las autoridades competentes Para los efectos legales procedentes El desahogo del inciso doble O El punto número 2 del orden del día Solicito al diputado secretario Francisco Javier Torres Miranda De lectura al oficio suscrito por el diputado Fautino Soto Ramos Presidente de la Comisión de Gobierno Mi gusto, diputado presidente Por acuerdo a los integrantes de la Comisión Estudios Constitucionales y Jurídicos Y con fundamento en el artículo 136 De la Ley Orgánica del Poder Legislativo Del Estado de Guerrero número 286 Me permito solicitar la dispensa De la segunda lectura del dictamen con proyecto de De la Ley Orgánica del Poder Legislativo